Asambleísta César Montúfar, ya están registrados, señores. Están registrados, tengan paciencia. Ya está... Señor Presidente, amigos, compañeros, asambleístas. Desde que se inauguró la Asamblea Nacional, hemos escuchado hasta el cansancio. Y está bien, hemos escuchado hasta el cansancio de las referencias al pasado, a la época de la partidocracia, a la época de los amarres, a la época de los golpes de Estado. Está bien, porque la historia nos tiene que permitir ver fundamentalmente el presente y ver fundamentalmente el futuro. Y a mí lo que me preocupa, señor Presidente y señores legisladores, compañeros legisladores, es que muchos de ustedes, fundamentalmente de la mayoría, y tengo que decirlo con absoluta franqueza, tienen mucha razón en lo que dicen del pasado, pero están perdiendo de vista el presente, están perdiendo de vista, por lo tanto, también el futuro, el futuro, el futuro que esté en la promesa de esta Constitución, que ustedes mismos contribuyeron y aportaron a redactar. Llevamos, señor Presidente, desde las ocho y media de la mañana aquí, y no hemos discutido ni un solo problema importante del país. Llevamos más de tres horas y media reunidos, ganando el sueldo del pueblo ecuatoriano, y lo único que hemos discutido es lo de siempre, amarres, componendas, tenemos que decirlo con verdad. Por eso yo creo que es fundamental que aprendamos a hacer el ejercicio de la autocrítica. Y tenemos que hacer ese ejercicio de la autocrítica, porque más allá de mayorías o de minorías, en este momento está en juego el presente y el futuro. Bien está hablar del pasado, pero tenemos que pensar en el presente y el futuro. No podemos dejar de lado una realidad, y hay que decirla con absoluta franqueza. El día de hoy no estamos reunidos para discutir los grandes problemas nacionales. El día de hoy debimos reunirnos para analizar y debatir, debatir lo que fue el discurso del presidente de la República el día de la toma de su posesión. Ese era el tema para el día de hoy. Eso es lo que esperaba el pueblo ecuatoriano, porque hubo en la declaración y en el discurso presidencial cosas muy importantes que se dijeron, pero cosas que teníamos y que tenemos que debatir. Yo les digo con desesperación que si seguimos por esta misma senda, si es que la mayoría, que es una mayoría legítima, no utiliza ese poder de la mayoría para el futuro y para el presente, estamos sencillamente traicionando el mandato que recibimos en las urnas. Tenemos que decir con verdad, porque aquí el pueblo ecuatoriano nos está pagando para que hablemos con verdad, que en esta sesión lo único que estamos discutiendo y para lo único que fue convocada es para intentar alterar una decisión en la que ustedes mismos se equivocaron. Yo le pido, señor presidente, porque ya sé que después va a venir la votación y vendrá la votación y vendrá la planadora de la mayoría y se reestructurarán posiblemente las comisiones, de que esto del día de hoy no se vuelva a repetir, que discutamos lo que a los ecuatorianos le interesa, que discutamos sus problemas, el desempleo, la inflación, la inseguridad, eso, para eso nos pagan, no para el amarre, no para que perdamos el tiempo en amarres y componentes. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.